¡Qué hombre! Pues estamos de vuelta, ¿eh? Con el teatro, con el teatro. Así es, del rock al teatro. Se está presentando en el Teatro Mario Vargas Llosa, en la Biblioteca Nacional, una obra que se llama El Celular de un Hombre Muerto. Imagino que ya muchos de ustedes lo han escuchado hablar, porque ya está pronto a terminar. Eso lo está presentando en la sesión cultural Plan 9, dirigida por David Carrillo, y donde está actuando Vanessa Saba, Oscar López Arias, entre otros. Sí, Vanessa Saba encarga a una mujer de casi 40 años que nunca ha usado un celular, porque quiere mantener la posibilidad de estar desconectada del mundo. Pero su vida va a cambiar el día que, tomando un café en una cafetería, decide contestar un celular que sonaba insistentemente en la mesa de al lado, con lo que iniciará, pues, un misterioso viaje para descubrir la historia secreta del dueño del celular. Así es. ¿Quiénes más acompañan a Vanessa Saba y a Berta Pancorvo? Bueno, les digo, Berta Pancorvo está en el elenco también. También Daniel Lazarfati, Gerardo García y Giselle Collao. Luis Enrique Pichini, nuestro reportero, estuvo por allá por el teatro y conversó un poquito con los actores de cerca del celular. Vamos, vamos, vamos. Hola, chicos. Bien, esta noche estamos una vez más en una obra de teatro. Esta vez estamos en el Teatro Mario Vargas Llosa, donde se presenta la obra El Celular del Hombre Muerto. Cuéntate, ¿qué tal? ¿Cómo te va con esa obra? Bien, monstruo, monstruo, sí. Este, ya tenemos un par de semanas, la gente ha respondido bien. Ya. Estamos muy contentos, ¿no? Hemos ensayado bastante también, ha sido, ha sido preciso monstruo. Como es primer día de la semana, tengo que sacar todo del cuarto de producción, la ropa llega de la lavandería, hay que organizarse un poco. ¿En el teatro, como en todas las chambas, este, el primer día de la semana es pesado? ¿En el teatro también sucede eso o...? No, mucho, no, mucho. En realidad no sé más que tanto. O sea, es como que, uy, hoy día tengo función, ¿no? O sea, a veces te olvidas. Mi personaje se llama Gordon Gottlieb. Ya. Este tipo es un compadre que aparece muerto en la historia y Jim, que es Vanessa Saba, empieza a investigar, y no investigar, sino se encuentra con este teléfono que suena, suena, suena y que él no contesta porque está muerto y empieza a conectarse con todas las personas que lo rodeaban. ¿Aló? No, ¿cómo está? ¿Quieres dejarle algún mensaje? El personaje se llama Jean, es una mujer de casi 40, dice el texto, así que asumo que 39. Sola, no tiene esposa, no tiene hijos, y no usa celular, este, pues, escribe cartas, no usa mails, aparentemente, sino cartas de papel. Sí, súper de otra época, la chica. Este, entonces esta mujer que nunca ha tenido ninguna relación con la tecnología y no la quiere, además, porque le gusta cuidar su espacio privado y tal. De pronto, está en este café, y es este hombre que no responde su teléfono y ella empieza a desesperarse, y decide responderlo, básicamente para que el ruido no la siga aturdiendo, porque está tratando de escribir una carta y no puede. Disculpe, no va a contestar. ¿Podría contestar su teléfono? Y no quiero molestarlo, pero si tan solo pudiera apagar su teléfono. Se compadece el hombro cuando descubre que está muerto, entonces decide, decide un poco ayudarlo, ayudar a la memoria del hombre, ayudar a consolar a su familia, y empieza a conocer a él y a la familia de él a través del celular, y a él realmente a través de los datos que va escuchando, por ejemplo. El tema central de la obra es, este, la comunicación interpersonal, graficada básicamente en el amor, ¿no? El año pasado, creo que nunca me han saludado tanta gente por mi cumpleaños, pero me saludaron a través por el Facebook. Claro. Recibí menos llamadas por teléfono, y menos gente me visitó. Claro. Y yo, claro, más gente cumple. Y esa obra lo que valora es que bueno es que la gente te toque y te mira a los ojos y te diga algo. Me quedaré con usted, don. Todo el tiempo que lo necesite, me quedaré con usted. Bueno, el celular de un hombre muerto va a estar, señores, hasta el 3 de octubre en el Teatro Mario Vargas Llosa. Así que estar atentos, que falta poco tiempo. Vamos a cambiar el tema para hablar de una exposición que se está presentando en la Galería Dédalo, en Barra.